evangelio de hoy viernes 21 de julio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 21 de julio celebramos a san lorenzo de brindisi lectura del libro del éxodo capítulo 11 versículos del 10 al 12 y el 14 en aquellos días moisés y harón hicieron muchos prodigios ante el faraón pero el señor endureció el corazón del faraón que no dejó salir de su país a los hijos de israel el señor les dijo a moisés y harón en tierra de egipto este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año díganle a toda la comunidad de israel el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia uno por casa si la familia es demasiado pequeña para comérselo que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer será un animal sin defecto macho de un año cordero o cabrito lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de israel lo inmolará al atardecer tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero esa noche comerán la carne asada a fuego comerán panes sin levadura y hierbas amargas no comerán el cordero crudo o cocido sino asado lo comerán todo también la cabeza las patas y las entrañas no dejarán nada de él para la mañana lo que sobre lo quemarán y comerán así con la cintura ceñida las sandalias en los pies un bastón en la mano y a toda prisa porque es la pascua es decir el paso del señor yo pasaré esa noche por la tierra de egipto y heriré a todos los primogénitos del país de egipto desde los hombres hasta los ganados castigará a todos los dioses de egipto yo el señor la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de egipto ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del señor de generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua palabra de dios te alabamos señor la salvación la salvación Como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Levantaré el cáliz de la salvación E invocaré el nombre del Señor Levantaré el cáliz de la salvación Levantaré el cáliz de la salvación A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos De la muerte, Señor, me has librado A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava Levantaré el cáliz de la salvación Levantaré el cáliz de la salvación Te ofreceré con gratitud un sacrificio y invocaré tu nombre Cumpliré mis promesas al Señor Ante todo su pueblo Levantaré el cáliz de la salvación Levantaré el cáliz de la salvación Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 12, versículos del 1 al 8 Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados Los discípulos que iban con él Tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas Y a comerse los granos Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado Él les contestó ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados De los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado Porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras Misericordia quiero y no sacrificios No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy, pero muy buenos días ¿Cómo estás en esta nueva bendición que Dios nos regala? ¿Estás bien? ¿Estás feliciando? ¿Recordando quién eres? ¿Quiénes somos? Hijos del Padre, hermanos de Jesucristo Templos del Espíritu Santo Tenemos esa maravillosa relación con la Santísima Trinidad De haber sido creado esa imagen y semejanza de Dios Por lo tanto, sabiendo quiénes somos, quién eres La pregunta es ¿Cuánto vales? ¿Cuánto es tu valor? ¿Cuánto dinero vales? ¿Un millón de dólares? ¿Serías capaz de vender tu vida por un millón de dólares? ¿Para qué quieres el millón de dólares? ¿No tienes vida? ¿Serías capaz de vender tu salud, tu vida, tu ser Por mil millones de dólares? ¿Y para qué quieres mil millones de dólares? Si ya no existes Tenemos un infinito valor Ni todo el oro del mundo vale lo que vale una persona, un ser humano ¿Por qué? Por ser creado de imagen y semejanza de Dios Así es Qué hermosura Qué maravillosa Qué grande y qué Omnipotente es Ese Creador Ese Dios Creador que nos creó Con este gran Infinito valor Invoquemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén En el Evangelio de hoy Dice que iban cruzando Jesús con sus discípulos por los sembrados Y los discípulos tuvieron hambre Tenían hambre Y empezaron a arrancar las espigas un día sábado Empezaron a arrancar las espigas Restregárselas en las manos Y comerse los granos Los fariseos empezaron a murmurar ¿Por qué estos discípulos hacen algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó ¿Que no han ustedes leído lo que hizo David una vez que él y sus hombres tuvieron hambre? Entraron al templo y comieron los panes consagrados Que solamente les estaba permitido comerlos a los sacerdotes Y por otra parte no han leído ustedes que en la ley los sacerdotes violan el sábado Por oficiar el sábado Sin embargo no por ello cometen pecado Si conocieran ustedes lo que significa las palabras misericordia, quiero y no sacrificios No estarían condenando a quien es inocente Por lo demás El hijo del hombre también es dueño del sábado Todos estos argumentos que Jesús presenta en contra de los fariseos Son una defensa muy eficaz que Jesús hace de la dignidad del ser humano De la dignidad de las personas Ninguna ley, acuérdense, ellos estaban defendiendo la ley del Shabbat Que le llaman la ley del sábado Que el sábado no podía la gente trabajar Ni siquiera caminar tantos pasos estaba prohibido Mucho menos cortar espigas y comérselas Y ninguna ley, con esta defensa Jesús nos está indicando que ninguna ley Jamás debe de ninguna ley estar por encima de la dignidad del ser humano El ser humano tiene mayor dignidad que cualquier ley Dada precisamente por los hombres Toda ley debe de buscar, contribuir, ayudar al ser humano a su realización A vivir y desarrollar sus facultades, cualidades, su dignidad Pero que pasa Que pasa en nuestra actualidad Las personas Al no saber quiénes son Por no conocer al Dios Al no saber qué hacer Porque al no saber quién es Al no conocer nuestro ser Tampoco conocemos nuestro hacer Y entonces por eso las personas se venden Por unas cuantas monedas Por un poco de placer Venden su dignidad Venden su dignidad Al mejor postor Porque no se conoce la gente Y no conoce a Dios Y por lo tanto Se van con el primero que aparezca Como aquella canción que dice Tú te vendes Jesús a los fariseos No han leído esto Y no han leído ¿Qué le estaba diciendo? Instruyanse Si quieren tener un mejor conocimiento de la realidad De las situaciones de las personas Pónganse a leer Instruyanse Instruyanse en la ley Instruyanse en la historia Andan de ignorantes Y andan queriendo ser los jueces Y juzgan a inocentes Y los condenan Pónganse a leer Pónganse a rezar Pónganse a conocer la ley Para que no anden con esas Ondas como quien dice Muy sabios Y andan Pues regándola Como quien dice No El Señor Nos defiende Porque Él nos conoce Él nos creó Y Él sabe quienes somos Por eso Jesús Defendió a sus discípulos Y junto con sus discípulos Nos defiende a todas las personas De todas esas leyes Terribles Aberrantes Que los hombres Lejos de Dios Están generando como leyes Por ejemplo La ley del aborto Hoy El hombre autodestruyéndose A sí mismo ¿A dónde está? ¿A dónde se conduce Esas sociedades? Esas sociedades Están conducidas Al exterminio A desaparecer Por esas leyes Absurdas Alejadas De todo Sentido común Leyes En contra De los propios Hermanos Leyes en contra Del propio hombre Aprobadas por hombres Sin escrúpulos Que no conocen a Dios Sin fe Sin sentido común Todo Movidos Más bien Por el demonio Por el enemigo Por la cultura de la muerte Terrible 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 Pongámonos a Verdaderamente Reconozcamos nuestro valor En nosotros mismos Para que al reconocer Valor en nosotros mismos Igual lo reconozcamos En los hermanos Y descubramos La imagen De Dios En cada ser humano Y la respetemos Y la dignifiquemos Y le respetemos Esa dignidad Que Dios nos ha dado A todos los seres humanos Que el Señor Que el Señor te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno de ustedes Hermanos Me alegra compartir Con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo